SINALOA Se murió mi amigo Ernesto No hallaban cómo llegarle Porque era muy bravo el hombre Para meterse a su rancho Se pintaron de colores Así se las ingeniaron Pa' matar a Ernesto Gómez De un valor indiscutible Tenía muy brava mirada Cómo andaba trabajando Mandó al muchachito al agua Allá se lo detuvieron Para que Ernesto bajara Se fue a buscar al muchacho De pronto un matón le dice Ahora tendrás que entregarte Si no tu hijo va a morirse Para que se lo soltara Se dobló y entregó el rifle Como todo el ventajoso No le cumplieron el trato Porque siempre en su presencia A su hijito se le ahorcaron Él corrió la misma suerte Ahí mismo lo mataron Llegó un recado a la baja Ya se murió el alacra Ahora voy por el que falta Sé que va a ir al carnaval Pero se manchó una calle De colores El mazatlán Lástima que ya había muerto Ernesto allá en los rincones Era muy buen elemento Demostro en mil ocasiones Dejo muy buenos amigos El señor Ernesto Gómez